Si vengo a cantarte en esta noche tal vez sea mi última canción Solo quiero decirte dos palabras que seas franca y me digas la verdad Yo no quiero que me sigas engañando Mucho tiempo has jugado con mi amor Y si sabes que el amor es lo más grande no atormentes a mi pobre corazón Y si sabes que el amor es lo más grande no atormentes a mi pobre corazón ¿Quién te obligó a decir que me quieras? Si tu cariño nunca fue mío Nadie puso puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Nadie puso puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dijiste que me amabas para siempre Y que nunca mi cariño olvidarás Que si en la vida nos separa la muerte En la otra nuestras almas se unirán Y con todas las promesas que me hiciste Te has burlado mujer sin corazón Devuélveme los besos que te he dado Y olvídame no quiero más tu amor Devuélveme los besos que te he dado Y olvídame no quiero más tu amor ¿Quién te obligó a decir que me quieras? Si tu cariño nunca fue mío Nadie puso puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Nadie puso puñal en tu pecho Dime mujer lo que has hecho jugar con mi corazón Dime mujer lo que has hecho